¿Cómo están mis queridos estudiantes? Vamos a desarrollar el tema Las Despedidas. Como ejemplo, como ejemplito. Ripuni, me voy. Chau, chau. Wajcutikama. Wajunchaikama. Déjenme compartir, queridos estudiantes, el tema a desarrollar en esta ocasión. Acá está. Compartimos el tema. Vamos a visualizar. Ahí va. Las Despedidas. Es fundamental conocer las despedidas en el idioma quechua. Esta es ya la clase 5, si no me equivoco. Para el curso de primero de secundaria. Vamos. Haku Kuskarina. Vamos. Acá tenemos algunos ejemplos. Kaijinakuna. ¿Qué dice acá? Déjenme escoger el plumerito para que tenga más comprensión. Ahí va. Ahora sí. Ok. Ripuni. Vamos a empezar con esta palabra. Ripuni. Me voy. Me voy. Más abajito tenemos otro ejemplo que dice Wajcutikama. Hasta otra oportunidad. Más abajo tenemos Wajcutikama. ¿Cómo suena ese apóstrofe? Wajcutikama. Este que ven acá arribita, eso se llama apóstrofe. Eso hace que suene Wajcutikama. Wajcutikama. Hasta otro día. Más abajo vemos acá donde dice Tinkunakama. 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 Hasta otro encuentro. O hasta próximo encuentro. Tinkunakamakachuna. Si no, uno se despide. Más abajo tenemos Tinkunachikama. Tinkunanchikama. Perdón. Tinkunanchikama. Hasta hasta que nos volvamos a encontrar. Esta es otra de las despedidas que se utiliza en lo que es en el Quechua. Acá. Lo más común, ¿no? Lo que se escucha más. Eh... Ayacama. Hasta mañana. Y más abajito. Minchakama. Hasta pasado mañana. Minchakama. Quizás la pronunciación no está tan perfecta. Pero acá lo tenemos. Pero acá lo tenemos. Y más abajo. Eh... Vamos con Chayikama. Hasta entonces. ¿Qué tal, mis queridos estudiantes? En el Quechua no existe varias, varias despedidas. Guajkutikama. Guajpunchaikama. Tinkunakama. Tinkunanchikama. ¿No? Ayacama. Hasta mañana. Minchakama. Y chayikama. Miren que son varios, ¿no? Vamos a pasar a la otra diapositiva y para eso vamos a borrar las líneas. Porque eso se me queda. Eh... Se me queda. Bien. Pasamos a... A la otra diapositiva. Ahí va. Seguimos con las despedidas. Ya un poquito... Un poquito alargando. O quizás por semana, meses y años. Vamos a proseguir con lo que es... Con lo que es... Mmm... Jiphan. Jiphan. Jiphan Semana Kama. Hasta la próxima semana. ¿No? Y más abajito... Jiphan Kiyakama. Kiyakama. Hasta el próximo mes. Y acá abajo tenemos... Jiphan... Jiphan Kama. Jiphan Kama. Sabemos que es año, ¿no? Entonces acá tenemos... Hasta el próximo año. Y más abajo vemos... Jiphan... Jiphan Kama. Hasta otro momento. Y acá... Chaikama Kachun. Chaikama Kachun. Que sea hasta entonces. Y finalmente acá tenemos... Parlan... Parlan Chikama. Parlanan Chikama. Hasta que volvamos a hablar. Hasta entonces, digamos. Charlamos. Parlanan Chikama. ¿Ya? Bien. Vamos a pasar a... A la otra diapositiva. Pasamos. Ok. Ahora sí. No se mueve mi... Ahí está. Ahí está. Vamos. Vamos, jóvenes. Allí yankanky. Que estés bien, ¿no? Todo esto. Allí yankanky. Allí yankanky. Un buen deseo, ¿no? Cuando uno se despide. Allí yankanky. Que estés bien. Allí yankai. Que estés bien también. Mire que esto es... Muy parecido, ¿no? Allí yankai. Allí yankanky. Que estés bien. Que estés bien. Mire. Cuida, cuyanqui. Cuida, cuyanqui. Te cuidas nomás. O sea, se cuida. Te cuidas. Cuida, cuida, cuyanqui. Vemos un poquito que está fusionado con castellano, ¿no? Cuida, cuyanqui. Te cuidas nomás. Más abajo vemos... Hawa, cuyanqui. Hawa, hawai. Hawa, cuyanqui. Te vas a cuidar nomás. Ya te vas a cuidar nomás. Es la respuesta. Hawa, cuyanqui. Y acá, Dios, ya guan ri. Dios, ya guan ri. ¿Qué significa eso? Ve con Dios. Ve con Dios. Finalmente tenemos acá... Cacuyanki. Vas a estar viendo más. Cacuyanki. ¿Verdad? Bien, queridos jóvenes. Ya con esto estamos... Ya finalizando lo que es esta clase de despedidas. Vamos a... Proseguir. Más abajo. ¿Qué más bien? Aquí acaba la clase, queridos jóvenes. Pachi. Pachi, gracias. Anchata agradeciki. Anchata agradeciki. Te agradezco mucho. Queridos niños. Queridos jovencitos de primero o de secundaria. Acá acaba la clase. Un poquito haciendo el repaso. Haciendo el repaso de las despedidas. Como por ejemplo... Acá vemos... Esta clase creo que fue muy fundamental. Conocer las despedidas en el idioma quechua. Ripuni. Me voy. Ripuni. No como que ahora, ¿no? La despedida de esta clase. Ripuni. Me voy. Chao. Guajkutikama. ¿No? O en cambio... Guajkutikama. ¿No? Hasta otro día puede ser. También tikkunakama. Hasta otro encuentro. O definitivamente... Ayakama. Entonces eso quiere decir que... Hasta mañana. Bueno jóvenes... Se cuidan. No. No. Ya. No. Tom. Tenimía haber hecho. No.